Hola gente, hoy tenemos una de las mejores partidas que tiene este mundial T1 contra BLG Ya tenemos los equipos, tenemos un Tank Engine Senna Para Faker es Azir Jarvan para Honor Y un NAR para Zeus Del otro lado jugaron Una Nidale que va a buscar el canal de Lerly Tienen un Rennington para Top Yahu con una Oriana Y en bot tienen Kai'SaRail Kai'SaRail es una compusión muy fuerte Una ADC muy fuerte que se puede hacer pil solo Y una Rael que es para iniciar Y tanto para T1 Tiene a Keria con Tank Engine Lo que van a hacer es que el Tank Engine empieza a farmear Y la Senna va a ir agarrando las almitas Vamos a ver la partida Esta fue una de las mejores partidas como jugó Keria Arranca la partida Yo ya les dije Nidalee es para ganar el Lerly Vos cuando piqueas Nidalee en un equipo La Nidalee va a tratar de invadir Va a hacer lo posible porque es un hula muy fuerte en Lerly Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Hasta el 6 es fuertísimo Después cada vez que va pasando la partida empieza a decaer Pero es muy fuerte en Lerly Fijate lo que va a hacer PLG Van a buscar el... Como les dije recién van a invadir A ver como sale este invade La Rael muy mal Ahí la Rael podría hacer flash W agarraba a los 3 Las Gumayusi están muy bien posicionados Pegando básicos todo el tiempo Buen flash de Rael para agarrar a Oner Oner flashea justo Flashea a la otra justo también Ay, 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 ay Primera sangre para Gumayusi Se está escapando El Red se lo quedó la Nidalee Pero creo que Keria lo va a matar Lenguetazo Lenguetazo Sí, flash para asegurar la kill Ay, acá tiene que pegar la Q Q perfecta Dos kills para T1 Ojo que sigue Y tiene Red Tank Boludo, Keria tiene el Red Lo está ralentizando Ahora se viene el Stu Stu Le queda 200 de vida Boludo, si matan acá es GG partida Pero esto salió bien igual Porque recién llega la oleada Ojo con Keria que inicia con la W De vuelta, se tira Va a matar Bueno, no matan Pero la Kaiza va a tener que vaquear Ya la Real vaqueó La Kaiza va a vaquear Esto salió perfecto para Keria Gumayusi, jugaron muy bien Sobre todo Keria que murfeó esta partida La jugó muy bien Esa W, justo la Kaiza ni se lo esperaba Justo la Kaiza como era nivel 1 La cena nivel 1 No se esperaba que iba a estar en el bush E iniciarlo Segu contra un Renekton La tiene medio difícil Porque Renekton te inicia con todo para adelante Y te one shotea con Gnar Eso sí, cuando Gnar está grande Ahí sí le puede hacer un 1 vs 1 Pero Gnar chiquito es muy difícil Eso sí, lo podés ir pokeando y todo Pero te agarra y te one shotea Y Faker contra Orianna Es lo mismo, van a estar jugando a rango Así le escala mucho más Fíjate, ves La Orianna le gana por el traeo Porque viene con Aery Faker vino con Conqueror Acá se viene el primer gankeo de Honor Keria acaba de tener que tirar a W Tira a W bien Uy, muy bien esquivado de la Kaiza Usó la E para ganar velocidad Falló la lanza en la Nidalee Focusean en la Red Esto creo que es un error Lo mataron a Keria Salió mal esto Y acá creo que lo pueden diviar La Nidalee creo que va a dar toda la vuelta Esto lo pueden diviar Con Nidalee Lo que vos podés hacer con Nidalee Es hacer lo que quieras Tipo meterte bajo torre Es muy fuerte Eso sí, nos pega en una Q Ay, el Red lo ralentiza Otra Q que falló Bueno, menos mal que justo Jun, no sé qué le pasó Falla todas las Q Otra Q que falla Honor muy bien Inició para ralentizar con la W Viene Faker Pero bueno, Faker nivel 5 No puede hacer nada Se comió la Q No, si ahí Faker era nivel 6 Se terminó la partida Faker muy agresivo Bueno, hizo un tradeo Acá en las partidas competitivas Hacer tradeos Cambia mucho las partidas Hacer un Ya con sacarle 100 de vida al otro Ya ganás en los tradeos Es importante porque Con las dudas Si quieren hacer un dragón Si querés pelear el realdo Que el mid enemigo Tenga menos vida que vos Eso es buenísimo Kiria y Gumayusi Esa composición lo que tiene Es que Tankinch Escala muy fuerte Es un tanque normal Lo único que escala es la vida Pero el escalador Lo tiene la Senna Senna escala infinito Si la partida dura 5 horas Senna va ganando Almas, almas, almas Gana crítico Alcance Danio Gana todo Por eso mientras pase la partida Va ganando Encima es difícil iniciarla Porque Tankinch lo come con la R Buena compusión tiene T1 En cambio BLG Jugó la compusión Ganada en Erli Rennington es fuertísimo en Erli Nidalee es fuerte en Erli Oriana es fuerte en Erli Kaisa es fuerte en todos los niveles Kaisa si llega a Lee También es fuerte Pero una Senna es más fuerte Uy Buen iniciado Pero ves Yo te dije No puede pelearle Tipo le puede pelear Pero no le puede hacer Unos traídos tan fuerte Porque Rennington Te hace mierda Ahí solamente le hizo Un traído para Para sacarle vida En Mide Estaban farmeando nomás Se viene otra pelea Lo agarraron a Keria Se come la Q Keria Flash de Keria Para reposicionarse Esto le sale bien Porque viene Oner Combo de bandera Uy Mayusi está sacando Almas y almas Para el que no sabe Senna No tiene que farmear Los minions Porque La pasiva de Senna Cuando un minion se muere Larga un alma Si vos lo farmeas Tenés probabilidad No sé cómo es la probabilidad Pero ponele que tenés Uno de probabilidad Que te dé un alma Cuando vos farmeas Y si vos no lo farmeas Tenés probabilidad 10% Entonces Te conviene no farmear Por eso se hace esto Tankensh Senna Sion Seans Hacía Con Senna Una vez jugaron Vos cualquier campeón Tanque Medio tanque O peleador Lo podés jugar Con una Senna Senna Fin Senna También podés hacer Hubo un tiempo Que se jugaba Senna Fin Senna Otra vez Keria Iniciando Fijate esta partida Como Keria Estuvo con todo Iniciando Iniciando Pero no Por ahora No puede encontrar nada En top La partida de top Siempre es igual Siempre muestran Se pelean Se pelean Pero no hacen nada Oner está agresivo Buscando el Heraldo Pero contra una Nidalee Es difícil Porque Nidalee Es muy fuerte Nidalee Hasta minuto 12 15 Es fuerte Nidalee Después ya está Si no sacó kills No consigue kills No hace nada Ya empieza a decaer Oner hace el combo Para asegurar El Heraldo Se lo quedó El Heraldo Faker creo que está Buscando como iniciar Keria rotando Perfecto Le pega la cola Oriana Inicia con el combo Faker con su R Perfecto La rel inició a todos Oh Oner con la R Ay quedó Guma Yossi mal parado Keria salva Perfecto La Oriana se escapó Muy poca vida Doble kill Para Guma Yossi No 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 Que buen nivel Que jugaron Y todo esto fue Gracias a la Keria Que se paró ahí Inició de vuelta Guma Yossi pegó Buen stun con la W Esto fue Keria va a apoyar La oleada Ahí tenemos la replay Que buena R Ahí la jugó Perfecto R Agarró los 3 Todo Pero no pudo hacer nada Porque justo llegó Oner Lo ultió Quedó mal posicionado Lo mataron Y encima la R Fíjense en los minions Ya la escena está muy fuerte Acá el top siempre es lo mismo Ojo Se los olió un ar What the fuck Yo les dije que es muy difícil Que Nar le gane a Renekton Y le ganó Tenemos a Keria de vuelta Iniciando Siempre buscando pelea Keria El lengüetazo de Tank Gench Es muy fuerte Para que no sepa El lengüetazo El lengüetazo El lengüetazo de Tank Gench Cuando pegas Relentizas al enemigo Y encima te cura vida Es muy fuerte en línea Tank Gench Pero eso sí Tenés que jugarlo con una escena No podés jugarlo con otro support Y jugar support Tank Gench También es medio Tipo Tank Gench Super Lo tenés que jugar con una jeans Un hiper carry Algo que O que el enemigo tenga una B Que vos lo quieras cancelar la R No la podés piquear Como un Rakano Red Otra vez Kiria iniciando Le pega la W Le ponen Ignite de una Guma y U Se esquivando Perfecto la Q Mirá como castigan R Ah El purificar perfecto No no Esto es un Si una escena Te está ganando el early Ya significa que vas a perder la partida Porque escena No es fuerte en early Sena en early No pega mucho Escala Necesita escalar Pero fíjate Como va sacando almas Otra cosa Otra forma de ganar almas con escena Es cuando vos pegás Un ataque Lo marcás Y cuando le pegás el segundo Ahí le roba el alma Que serían esas Las almitas Esto van a ser placa Le pone el heraldo Sacaron como Cinco placas Ya tenemos ventaja de oro Renekton ya la está pasando re mal Porque le dieron aquí la Zeus Lo están pokeando mucho Acá están viendo Cómo se lo soloquí Es muy raro que Ah Porque Renekton no tenía R Flashó perfecto Flash por Flash Lo agarró contra la pared No 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 Dragón para T1 Faker va a pushar la línea Ahora Faker sí está fuerte Contra la Oriana Porque le saca rango Tiene más daño también Azir también Es otro campeón Que escala mucho Oriana también Oriana lo que tiene Es que no escala mucho Es fuerte con la R Que agarra cinco No esto El BLG Tiene que tratar De hacer una ATF Están pensando en hacer Una ATF O algo Porque ya Si se quedan Ponele Kerry y Gumayusi En mid Le van a tirar mid Faker abajo Nadie lo puede Nadie lo puede matar Nadie es un Hula como yo le dije Que es fuerte en early Pero después en late Decae Porque como no tiene Stump No tiene nada Es full daño Entonces ahora está Atrás Como está atrás Te pega la Q Te debe sacar 200 de vida Y ya Y en un combo Ya no te deletea De pentop Van a pelear El segundo heraldo Esto BLG Lo quiere pelear Si ves BLG quiere buscar Una ATF Porque sabe que La partida Se le va a ir a la mierda Si quieren pelear Pero Dos jugué Kerry Que ven que Esta partida La jugó perfecto Mirá como sonía Kerry Los hicieron perder tiempo Los dos perdieron tiempo Pero esto le sirve Más a T1 Porque la escena Sigue escalando Mientras pasa el tiempo Siena se hace cada vez Más fuerte Seus Pullando la línea Kerry y Faker Tirando mid Tiran la torre de mid Ves De a poquito Lo van ganando Esto le gana Solamente con macro Esto a partir Del minuto 10 Más o menos Que ya no hay kills Esto le está ganando Por macro Le van comiendo el mapa BLG no puede defenderse Porque Ya la escena Está fuerte Fíjense La escena Ya tiene un ítem Ya tiene un ítem Completo Va por el segundo Ya está muy fuerte Las almas Tiene un montón Ahora van a tratar De Ahora Como ya tiraron Las torres De Tier 1 Se hace un poco Difícil Las Tier 1 Son las fáciles Ahora la Tier 2 Es difícil Que ahí lo van a sacar Seguramente Con Una pelea O algo Ahora le falta Solamente la Tier 1 Por eso lo mandaron A Faker a top Faker con el rango Que tiene Y el escape Que tiene No lo pueden agarrar No pueden hacer Nada A menos que vaya La Rel O algo así Porque si no La Nidalee Ya no puede hacer Nada Como perdió Learly Ya quedó Muy atrás Que iría tirándole Enguetazos Se viene el dragón Ya está el dragón De Oceanos Ya el mapa Fíjense que T1 Ya ganó el mapa Como se le cayó La torre de bot Se cayó la torre de mid Ya ganaba el mapa Pero BLG Quiere pelear esto Si o si Quieren pelear Porque saben Como yo le dije Se le está yendo El ley Se le está yendo El early La Nidalee Está buscando Q Pero no pega ninguna Fíjense que está tirando Q Pero mirá No pega ninguna Dragon para T1 No BLG Está muy Ya como perdieron El early Ya no saben Qué hacer Quieren pelear Pero no pueden Faker pokeando Ahora vamos a buscar Una pelea A ver si Acá de vuelta Mirá Presionan top Porque es la última Torre que queda Siempre lo importante En una partida En solo Q O competitivo Es tirar las torres 1 De tier 1 Después buscan las tier 2 Que acá ponele Podés abrir top O podés abrir mid Acá van a tratar De que pegue ese cabezazo No es Faker está tratando De que pegue ese cabezazo Pero se posiciona bien Por la Q de Oriana Ahí está Pegó el cabezazo Se alejan Y resetean Fijate que ya Vaqueó Faker Ahí resetean Ahora es importante El varón Un asir te puede sacar Varon rápido Tiene mucho DPS Con los soldaditos Segu muy mal parado Tenía todo guardado Pero lo agarraron Mal parado No lo dejaron Ir a Star Flash Recién Recién me doy cuenta Que mi cámara Está arriba Vamos a bajar La cámara Ahí está Así pueden ver Mejor las peleas Tapo Faker Y Gumayusi Pero bueno Para así Ven mejor la cámara Otra Kiria iniciando Mirá Kiria Perfecto Q No ahora mismo No pueden hacer más Y encima Si ponerle la Nidalee Tiene una buena Q Y se quiere tirarla A Gumayusi Kiria Pum Lo come Y ya está Acá Honor está muy mal parado Faker también Pero Faker también Tiene la R Tiene un equipo Perfecto Tiene un equipo Que si ellos Van muy para adelante Faker los empuja Todo NAR empuja Tiene mucho Desenganche Tipo para no Para no pelear Van a buscar otra TF Acá muestran de vuelta Cómo se paró mal Esta es parte Cuando ya les dije Ya tiraron las torres 1 Acá empiezan a farmear 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 Hasta que salgan los tragones Ya salió el de montaña El tercero de estos BLG lo tienen que pelear Si o si El tema que está muy detrás Ay Usó la piña Va a tener que Va a tener que gastar Flash Gastó Flash Bien Zeus Tuvo que gastar Flash Porque se va a morir Ya tercer dragón A uno de alma No ya Y el cuarto No lo podés pelear Porque ya la cena Va a escalar mucho Y si lo peleás Vas a perder las TF Vamos a ver esta TF La red le inició Vamos a decir mal Se comió la W Mirá lo que pega Gumayusi Cómo los pokea No pueden hacer nada Lo agarraron a Zeus Tira la R Saleja Ya está Esto le salió muy bien A T1 Porque la Kai'Sa Gastó la R El Rennington Gastó la R Y mirá cómo le van a tirar La torre de Mid Faker sigue presionando En top Tienen dos presiones Buen TP De Rennington Uy Owner Inició re bien Gumayusi Se reposicionó Porque Keria quedó Del otro lado No lo podía comer Tira TP Faker Se va a venir una pelea Esto a VLG No le conviene pelear Pero quieren pelear Porque saben que Si no van a perder la partida Y saben que encima Está ahí Atrás Ahí inició muy bien La rel Keria sigue pegándole En huetazos Inicia con la W La rel R a los 4 Perfecto Le canceló la W Pero Keria lo comió A Faker Para que no lo mate R TP Es Zeus No Esto es un desastre Se va a escapar El Rennington Si bueno El Rennington se escapa Pero esto va a ser Baron para T1 Que bien que está jugando T1 Yo le tengo mucha confianza Que va a ganar el mundial Para ustedes Quién gana Dejame en los comentarios Quién gana el mundial Para ustedes Yo le tengo mucha confianza Pará No se va a escapar Va que ir ya Le huetazo No se lo puede Solear Es un Rennington Doble No Boludo Keria está en pija Se solió un Rennington Bueno no se lo solió Tenía poca vida Pero lo fue a buscar Hasta la base Ves Ahí vemos La replay Fijate Que Oner Hunteó muy bien A los dos Flasheó Porque Mirá Ahí Umayusi La hizo perfecto Flasheó La Q de Rel Porque si no Venía Rennington Y le iban a hacer mierda Muy bien jugaron esto Después Faker Inició muy bien Con la R Alejó a todos Ahí tira la R Le hizo el daño La Kaisa quedó en el aire Cuando bajó Ya estaba muerto Y ahí Keria lo inició Perfecto a Rennington Ya esto va a ser GG Azir ya metió La pasiva en mid Eso significa Que van a quedarse en mid Hasta tirar la torre Tienen el Baron El Buffalo Minion Segu Usted presiona Top Bot Tenés presionado Por la olvida Que pusieron La Kaisa está limpiando Bot Pero Se le está cayendo Top Acá Segu Lo que hace Como tiene mucha vida Se está por transformar Puede hacer estas cosas Porque se está por transformar Lo iniciaron La Oriana La Oriana tiró buena R Se acabó muriendo La hizo bien Oner Ponele Se sacrificó Pero por la kill La Oriana Sale bien Y esto va a ser GG Me parece Van a presionar La otra torre Mirá lo que pega Faker a las torres Está desarmando Las torres Bean intentó Iniciarle al NAR Pero no puede hacer nada NAR le inicia Con Flash Se nos olea Bajo torre Kiria inicia Con el Flash No, no, no No, no Faker inicia Y encima No muere nadie La ganaron perfecto Si te gustó el video Te invito a darle Me gusta Y suscribirte Acordate de dejar un comentario Quien gana el mundial O como viste T1 Nos vemos en el próximo video